J.H.T. 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 Damas y caballeros, es para mi un placer presentarles esta noche a MC Freetour. Hey chico, ¿te sientes deprimido? Ven y te cuento mi vida y compárala contigo. Verás que no todo es tan malo, tan negativo y al final seré tu amigo, te seré repulsivo. Anoche hablé con la mujer de mi vida y me dijo, eres muy especial, pero solo seamos amigos. Maldición, ¿cuál es el problema conmigo? Yo actúo de buena fe, lo quiero hacer bien. Pero todo sale al revés, ¿por qué? Yo fui al psicólogo como a los nueve años. Y que me dijo, no escuches rap, porque es la música del diablo. Obviamente cada día yo seguía escuchando y en el colegio me volví el antisocial del año. Así pasaban los días y mi familia guardaba en mí todas sus expectativas. De niño decía, quiero ser ingeniero. Y aquí me tienes, rapero puro verdadero. Arriesgando mi pellejo todos los días para que compres mi CD y alimente a mi familia y la gente. ¿Qué es esto? ¿Te dedicas al arte de calle? ¿Entonces qué? ¿Me pagas la universidad para poder alegrarte? ¿Y según tú será alguien? ¿Qué vale? Preguntemos a mis chonkis de la U de los Andes. Tal vez ellos lo saben. Real como esto, esto, aquello, o aquello. J.H.O.S.T. volvió en efecto. En efecto. No tengo miedo de hacerlo. Sin miedo de hacerlo. Sin nada que perder, por eso arriesgo. Real como esto, esto, aquello, o aquello. J.H.O.S.T. volvió en efecto. En efecto. No tengo miedo de hacerlo. Sin nada que perder. Por eso arriesgo. Arriesgo. Al principio me solían llamar en si chico. Pero mis críticos me bautizaron en si frito. Y ahora J.H.T. es mi AK. Y aquí me muero por saber cómo me vas a poner. Esta vez como fue. Quiero ver cada vez que me criticas para verme caer. Más fuerte me suelo poner, ok. Estoy rodeado de más mala gente que Juanes. Por eso en este movimiento no confío en nadie. No pueden aterrorizarme raperos de juguete. Mientras yo escribo rimas, tú te pajeas en el retrete. Para ese DJ y ese MC de Ciudad Bogotá, que de mí hablan mal. Sus arrogancias se las pueden meter por el ax. As no, eres más gay que Michael Jackson. Y no querrás darle problemas al resentido nerd renegado. Rapero, chapulín, colorado, colombiano. Yo, no contabas con mi astucia, ves. Hasta que noto que mis metas no descansaré. Y hasta no verme entre las tetas de Beyoncé. Crear como esto, esto, aquello, o aquello. J.H.O.S.T. volvió en efecto. En efecto. No tengo miedo de hacerlo. Sin nada que perder. Por eso arriesgo. Real como esto, esto, aquello, o aquello. J.H.O.S.T. volvió en efecto. En efecto. No tengo miedo de hacerlo. Sin nada que perder. Por eso arriesgo. Le doy gracias a Dios porque mi voz es grabable, agradable y atrae varios hilos dentales. Pussys insaciables. Hablemos de mujeres. El 90% no dudaron en utilizarme. Y al 10% sobrante no pude apreciarles por enamorarme. El anterior porcentaje, Alicia Keys. Espero por ti. Pero entre tanto me divierto con mujeres de aquí. Sí, sí, sí. Y también quiero que me llames Big Papa. Y que me esperes cada noche con ganas. Así yo sigo la vida. Hecho todo un rap. Superstar. Soy un modelo a seguir. Pero no vas a imitar lo que yo hago. Empezando por el trago. Me veo más ridículo que colombianos. Actuando de argentinos. En el estadio ya sabes quién es el hombre. J.H.T. recuerda ese nombre de los mejores. Sobran cojones contra cabrones. Y tengo buenas relaciones en callejones. Saludos y bendiciones a mis hardcore niggas. Keep on, motherfuckers. J.H.T. Benny Bass. Quiero saber si Bogotá es in the hell. Bogotá es in the hell. Me jeans in the hell. Me jeans in the hell. Cali sin darado, cali sin darado. Si no crees en la economía y daos. Si no crees en el latino, me descartas. ¡Ven la camasón! ¡Ven! ¡A la camasón! ¡A la camasón! ¡A la camasón! ¡Ven! 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 ¡